Y hoy en el apartado de noticias tenemos El Pentágono crea una unidad para el estudio de objetos voladores no identificados El gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer que el Pentágono ha creado una unidad oficial que se encargará de estudiar los objetos volantes no identificados, mejor conocidos como OVNI Aunque en el fondo de la empresa no tiene mucho que ver con la idea de que vincula el término con ser extraterrestre se trata en realidad de una misión que se encontrará en realizar posibles maniobras de espionaje con vehículos o dispositivos aéreos poco convencionales, posiblemente llevados a cabo por los adversarios del país Esta tarea fue aprobada el pasado 4 de agosto y estará en cargo de la Marina y con ella se buscará comprender mejor la naturaleza y el origen del fenómeno Según señaló el portavoz del Departamento de Defensa, Susan Gough Este centro de estudios, recientemente aprobado, tendrá sus oficinas en el Pentágono en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos el cual se encuentra ubicado en Arlington, en Virginia, muy cerca de Washington, D.F. Viajaremos hasta China, porque en China comenzarán a buscar extraterrestres este mismo año Científicos chinos del SET iniciarán el próximo mes de septiembre un proyecto dedicado a la búsqueda y signos de existencia de galaxias lejanas Aunque no es el único proyecto semejante, sí es uno de los primeros a gran escala y es uno de los más grandes del país Se usará el telescopio FAST, el más grande del planeta, basado en un único disco China se podrá buscar extraterrestres La búsqueda de vida extraterrestre es un trabajo continuo en las últimas décadas Gracias a la dedicación de los científicos del SETI, Share Forest Terminal Intelligence Búsqueda de vida inteligente extraterrestre, como su nombre indica El FAST, 500-meter-aperture-esperiton-telescope Telescopio esférico de 500 metros de apertura Es uno de los radiotelescopios más grandes del mundo quedando solo por detrás del ruso Rattan 600 de casi 600 metros Estados Unidos publica oficialmente tres vídeos sobre ovnis La Marina ya había confirmado su veracidad Aunque no se habrían desclasificado por parte de las autoridades El gobierno de los Estados Unidos a través del Pentágono ha publicado las grabaciones de tres avistamientos de objetos volantes no identificados Por parte de sus pilotos La intención es confirmar que existen esas grabaciones aunque se desconoce si estamos ante imágenes de visitas de seres extraterrestres Según declaran desde el Pentágono los tres vídeos, uno del año 2004 y dos de ellos del 2015 son reales Aunque siguen siendo un gran misterio El Departamento de Defensa publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no Y si hay más contenido en los vídeos El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado Objeto volante no identificado Estamos ante tres vídeos de ovnis El gobierno de Estados Unidos sobre estas imágenes habían sido filtradas y llevan circulando por internet desde hace varios años De hecho la Marina ya ha confirmado su veracidad Estamos ante un avance sobre el fenómeno ovni Tenemos los tres vídeos, a continuación os pondremos uno y vais a sacar vuestras propias conclusiones La publicación y confirmación oficial de estos vídeos ha dado la razón a Tom DeLonge que es miembro de la banda Blink 182 y entusiasmo del fenómeno extraterrestre que envió los vídeos a la prensa en el año 2017 A través de su organización de investigación de ovnis To the Star Academy of Arts and Students DeLonge celebrará la decisión del Pentágono en su Twitter señalando de manera irónica que el Pentágono acaba de publicar oficialmente mis vídeos Ahí lo dejo Y agregaba un emoji con gafas de sol La Marina de los Estados Unidos ya había afirmado que era necesaria más transparencia sobre este tipo de fenómenos ya que era importante para que los pilotos no se sintieran avergonzados de reportar algo que pudiera ser peligroso El primer vídeo, bautizado como FLIR ONE muestra a los pilotos examinando un objeto un ovni a través de una cámara de sensor El objeto se aleja abundantemente a alta velocidad eludiendo los esfuerzos del piloto para fijarse en él Fue grabado en el año 2004 frente a la costa de San Diego, California según la TTSA Pasamos con el segundo vídeo El segundo vídeo llamado GRINBALL muestra un objeto en forma de disco con una pequeña portuberancia en la parte inferior del mismo Fue grabado por un piloto de caza de la Marina de los Estados Unidos usando una cámara infrarroja en enero de 2015 según ha confirmado el Pentágono El tercer vídeo es titulado GO FAST Muestra un objeto no identificado moviéndose a una velocidad extremadamente alta sobre el agua y por debajo del avión de combate que lo está grabando El caza intenta fijar el objeto con sensores infrarrojos pero los instrumentos no pueden lograrlo El senador Harry Reid, un entusiasta de los OVNIs celebró el anuncio del Pentágono mientras pedía más información Estados Unidos necesita examinar seriamente y científicamente esta y cualquier posible implicación en la seguridad nacional El pueblo estadounidense merece estar informado yo creo que merece estar informado todos los pueblos da igual estadounidenses como como otros países todos los países deben estar informados sobre el fenómeno OVNI y deben desclasificar así que tomen su ejemplo el resto de políticos en estas desclasificaciones y a ver si España se anima a publicar algo nuevo Sin más, hasta aquí son las noticias de hoy Continuamos con el programa Un saludo para todos Nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!